Este es Pide Tu Música y nosotros somos Evolution, los doños de la calle De verdad catracho, de verdad Sigue pendiente el canal 30 en Pide Tu Música Yeah Estamos señores, quinto aniversario de Pide Tu Música Me encuentro con los siguientes invitados de la tarde de hoy Y estamos con los bohemios No, no hay llambé, bienvenidos Hola ¿Cómo están? Demelado yo Demelado Y con sueño Deja esa vida Deja esa vida No, encantado de estar aquí, cinco años de... Es que tengo un problema técnico Cinco años de estar... De que tengas el programa Y cinco años de estar en el gusto de la gente no es fácil Se dicen fácil, pero cuando lo ven en perspectivas Es un montón de tiempo, un montón de vivencia Y muchos sacrificios que has tenido que hacer para estar aquí Así que yo encantadísimo de estar acompañado en este quinto aniversario Hay algunos periodos que hemos vivido casi aquí Sí, la verdad sí Han sido temporadas en que ya hayan B y Marco Y no, no, mejor han estado marcando tarjetas aquí en el 30 Nuestra vez número 350 en el programa, creo Sí, igual que el novato El novato ya tenía la tarjeta ahí Yo no sé por qué no marco hoy, verdad No sé por qué también Es que el novato presenta canciones todos los días Siempre presentando ahí Chavos, cuéntenme Qué han estado haciendo los bohemios Aparte de esa promoción con una empresa telefónica Qué han estado haciendo los bohemios Bueno, básicamente trabajando en el tercer disco Ya estamos grabando Y con el resultado Bien a lo que nos va gustando La verdad, la cosa va quedando bien Como lo teníamos pensado De hecho no lo teníamos pensado Sabíamos que queríamos hacer algo diferente No sabíamos qué todavía Pero el resultado nos está gustando Estamos queriendo hacer un poquito de sonido propio O sea, siempre, siempre de alguna forma Cuando vos escuchabas los poemios Sabías que eran los poemios Porque era algo diferente Pero ahora queremos hacer algo diferente Del resto del mundo Incluso queremos sonar bien hondureños Que la gente cuando nos escuche Sepa que somos los poemios Pero también que sepa que es música hondureña Queremos agarrar un poquito de los instrumentos acústicos Autóctonos Queremos hacer algo con mucha guitarra Queremos meter mucha percusión garífuna Saludos a Aroncés, por cierto Saludos a Aroncés A ver si déjame Si déjame Quería decir que tal vez algún caracol puede meterse En alguna canción Entonces querías que tal vez se deje meter el caracol Ok Tenemos problemas técnicos también aquí Tenemos problemas de sintaxis Pero sí, tal vez el caracol Puede sonar en alguna canción Ok Y aparte pues Les quiero agradecer Porque ustedes han sido parte de Pide Tu Música Ustedes son uno de los artistas Que realmente pues Nos han abierto la puerta Ya sea como artista y como persona ¿Verdad? Porque la vez pasada me llamó Marco Y yo estaba pues Tengo problemas técnicos aquí también ¿Verdad? Sí La vez pasada estaba Marco Bien, 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 bien Maiseado como decimos Y yo le quería ayudar ¿Verdad? Ustedes saben Mira, esa parte La historia verídica al 50% La parte que estaba maiseado Es mentira Es mentira ¿Para qué le llamaste? ¿Por la maisearse? Y procedía yo a la labor maicística Cuando las luces de mi carro se apagaron Le hablé para decirle Fieres que tengo problemas con luces del carro No me ayudó Pero en nada ¿Pero para qué le hablaste a Charlie? Para decirle que tú lo gustabas No sé, creo que Pensé que él era un ser de luz Que me podía iluminar en el momento No Pero la verdad que no No me sirvió para nada Digamos No Ah, ok Ok Pero me llamó y yo le dije Pero bueno Yo le dije No, mirá, revisaré los bordes Mirá algo No, es que creo que se me cayeron los cables Me rompieron No sé qué ¿Qué onda? ¿Cómo te ofreciste a llegar a ayudarle? No, porque yo estaba en mi otro trabajo Yo ya estaba en el hornito Ah, ok, ok Entonces yo no se podía Y fue el 15 No estaba en el hornito Estaba en otro evento Sí, eso es una Mentira Mentira Es mentira Pero lo importante es que Que hay comunicación Y que hay cariño Pues ese Ese es básicamente Básicamente ¿Te resumen? Sí La La moraleja de la historia Es que hay comunicación Ok Bueno, en este momento Pues quiero llamar al novato Quiero llamar a Cherry Quiero llamar al blog Te gusta Honduras Que lastimosamente Pues llegó ahorita ¿Lastimosamente qué? Lastimosamente llegó ahorita tarde ¿Lastimosamente? No Pasen, pasen, pasen Siete primeros en vivo Pasen También Sadrack Pasen Que se venga Pasen, pasen Mi Roxy Pásenme el otro micrófono Por favor, Emerson Y después se queda Emerson Acomódense como quieran Te puedes correr también Te puedes correr también Ya me Sí Siempre También Igual quiero llamar A mi director de cámaras Nery Quiero llamar a mi sonidista Jeffrey Quiero llamar a Controles Ya sea Alan Ya sea Enrique Que se venga un momentito Por favor Deje la cámara estática Por favor Emerson Uy, mira Mira esa toma Mira eso Los próceres Que están ahí Ni en presidencial Ni en presidencial Se ve así Ni la foto De la batería Terminada Resume Resume a tanta Qué bárbaro Qué bárbaro Qué bárbaro Y mira cómo sobresale el NOA No, 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 no Iba eso Hermano Trata de que cuando Quede fijo Pueda verse Lo negrito No, 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 no No es serio Deje la cámara abierta Por favor Nery Véngase Nery Venga sonidista Venga cámaras Igual le quiero agradecer al Blog de Gusto Honduras Por presentarse otra vez a nuestro aniversario También me le prestan un micrófono Conexión HN Perdón Que gracias nuevamente por estar aquí en nuestro aniversario Llegaron un poquito tarde por el tráfico Pero igual les agradezco en serio que hayan asistido No, pero también Parte de los tres les queremos agradecer por invitarnos nuevamente A un día tan especial como hoy Ya Marco ya aburre con este teléfono Es que tengo un serio problema La evidencia en YouTube también Mejor dicho hace dos años Porque el año pasado pues lastimosamente por nuestro queridísimo problema presidencial No pudimos Bueno y mi equipo les tiene miedo o al novato o a quién le tiene miedo Yo creo que a Yambé A Yambé que anda bien enojado Yambé anda poco amable hoy Que no se corría Yambé te recuerdo que aquí hay otra silla No, ¿qué tal? No digo verdad ¿Y qué se me hizo? ¿Qué se me hizo? Mi equipo y me fue Bueno No quiere salir mi equipo No están tan felices como nosotros Yo creo que no están tan felices Cinco años con este fregado aquí al aire Ya aburre No, la verdad pues Yo quiero agradecerles a ustedes En representación pues de todos los talentos nacionales Que hemos estado apoyando Gracias nuevamente por estar aquí en nuestro aniversario Igual a todos los artistas nacionales que nos están viendo Esta es su casa para cuando quieran En serio son bienvenidos Y aquí está la previa Bueno y usted a qué hora viene verdad A qué hora viene que me va a traer Pase Ahí viene ya El de Rayado es mi camarógrafo Emerson El que está entrando ahorita El Nery, nuestro director de cámaras Que se me hizo Alan o Enrique Venga Alan o Enrique Tiene que venir uno de los dos verdad O que se quede el pollo Lastimosamente tiene que haber alguien en control Se tiene que venir Alan o Enrique Yo igual le quiero agradecer a mi equipo de trabajo Representando ahí dirección de cámaras Nery, cámaras Ahí Emerson Ahí viene Jeffrey mi sonidista Venite Jeffrey Venite hombre Pasá, pasá mi hermano Mira a Cristiano Ronaldo Hombre que son famosos tenés ahí Para que te fijes verdad Viene saliendo el partido Excelente No, igual les quiero agradecer a mi equipo Porque sin ellos nosotros no pudiéramos llegar Viene de parte de Controles En serio, les quiero agradecer Porque sin ellos que están ahí señores Nosotros no llegaríamos Tal vez se puede correr un poquito Por favor Conexión H&M Jambé Jambé ya se vincando Ya salgo Ahora Ahí sí Ahí sí La vez pasada me regañaron Por despeinar esas cortinas Tener cuidado Sí Tener cuidado El brother que desrayado Peina una hora las cortinas ¿Verdad? No, en serio les quiero Ya que tengo el celular Marco Ya que tengo un problema Perdón Gracias en serio Gracias a ustedes cuatro Y también a Controles A Luis Flores Que también me imagino Que debe estar en dirección de cámaras A Luis Flores Al Chele que ha trabajado con nosotros A Carlos Que también nos ha hecho pronter A Francia Gracias a ellos señores Nosotros llegamos a sus casas Ya son cinco años al aire Un año con Mario Arazo Cuatro conmigo Muchísimas gracias En serio A todos ustedes A todos ustedes Representación de artistas nacionales Los blogs Al equipo de trabajo Gracias Esténse quietos los bohemios Ya 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 Gracias en serio A todo mi equipo En serio Sin ustedes no podríamos llegar a nada Y ustedes nuevamente Gracias a los artistas nacionales Gracias a ustedes Y un aplauso para el equipo técnico Allá está Nacho El manager de Cherry Taylor Que también nos va a invitar a comer A todo el staff A todos los que estamos aquí Y nos invita a comer ¡Viva Nacho! Que pase Nacho Que pase Nacho Nacho Venite también Que nos has apoyado también Quédate quieto Ya aburrís Estoy viendo Ponerla Sentate Ahora ya se puede correr Ya se pueden correr Que ahí no se ve Nacho Va a terminar dirigiendo la cámara Ya también Va a terminar en cámara Marco Y bueno Le quiero agradecer especialmente Ahora sí A todo el público Que está en casita señores Todos los que estamos aquí Blogs, artistas nacionales Empleados de Canal 30 Su servidor como presentador No seríamos nada Sin ustedes señores Gracias por estos cinco años Gracias por apoyarnos Nosotros siempre vamos a estar ahí Para apoyarlos a ustedes Y gracias nuevamente A todos los que nos apoyan A todos los que también nos envidian Que son cinco años al aire Les guste O no Estamos al aire señores Señores Esto fue Pide tu música Cinco aniversarios Gracias señores Es que tenía que lanzarlo Tenía que tirarlo Yo soy Nilo Espinal Vocalista ADN Un saludo para toda la gente Que nos está viendo aquí Por Pide tu música Viva el rock en Honduras Yeah El rock en hino Chicos Nos vemos Gracias por ver el video.